En esta oportunidad quiero compartir con ustedes las seis cosas más interesantes de las que habló Milo J. durante su reciente transmisión en vivo por Instagram el pasado 12 de abril. Recientemente Milo J. a través de sus redes sociales anunció para este jueves 13 de abril el lanzamiento de su primer EP al que decidió llamar 5-11 por el 5 de noviembre que es una fecha muy personal e importante. El material estará conformado por cuatro canciones. Durante la transmisión Milo habló brevemente de Snow Project y adelantó un pequeño fragmento de lo que será. Lo hice con mucho amor y cariño y no hay mucho más. ¿Quieren que les muestre un poco del EP? Total sale en dos días. ¿Qué les puedo mostrar? Uh, bueno, este que lo spoileabas un montón y va a salir ahora. Milo J. habló sobre la participación de Duki en el remix de su canción Milagrosa y reveló que no estaba planeado que se spoileara la noticia. ¿Cuándo el remix con Duco? Chicos, yo le voy a, con una mano y corazón se lo digo. Fija, fija, el remix de Milagrosa no tiene fecha. El Duco lo spoileó de manija, pero realmente no sé si va a salir pronto o capaz que sí, no sé, pero no tiene fecha fija que digamos el remix de Milagrosa, no sé. Ni siquiera, o sea, realmente no, ni siquiera sabía que el Duco lo iba a spoilear. Yo no estaba acordado ni nada. A las 5 de la mañana el chabón se mandó y lo spoileó y fue. O sea, me encontraba el preview en TikTok, todo, dije la concha de la lora, esto se fue a la mierda. Además, habló un poco de su encuentro en el estudio con el rapero para la grabación de la remezcla. ¿Qué podés contar del feed con Duki? Y que cuando me junté en el estudio es un chabón que me cayó muy bien y me aconsejó con cosas de las que tal vez yo no estaba tan rescatado. O sea, es el chabón que musicalmente creó una industria ajena a lo que ya había en Argentina. Entonces, tiene demasiada experiencia en todo y me aconsejó bastante. Me cayó muy piolas, muy gracioso. Y yo, bueno, soy demasiado nuevo, soy un bebé en la escena. En todo sentido. Y no, no, hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no pasé. Me pegué relativamente rápido. Entonces, me aconsejó muy bien en su momento. Al igual que Milo J. en Argentina, Jun Mico es la artista joven revelación, pero de Puerto Rico. Teniendo en cuenta esto, el público esperaría eventualmente una colaboración entre ellos. Fue así que se lo preguntaron durante la transmisión y ahí mismo confirmó que pudo conocerla y grabar con ella. ¿Qué opinas de Jun Mico? La conocí en persona. Me parece una persona increíble, muy graciosa. Y me sorprende que hablan español. Tipo, están hablando en español, súper tranqui. Y de golpe te tiran una frase en inglés. Y yo soy malísimo con el inglés y no te caso en fútbol. No, pero me cayó muy bien en Jun Mico. Nos grabamos algo por ahí. La hice salir de su zona de confort un poco. Pero bueno, sí, me cayó muy bien. Además de confirmar la colaboración junto a Jun Mico, Milo J. adelantó que también pudo juntarse con Niki Nicole y grabar un tema. Esto fue breve, pero me parece muy importante mencionarlo. ¿Qué onda, Niki? Creo que con la Niki tenemos algo por ahí también que va a estar peor. Tiempo atrás se dio a conocer a través de redes sociales que Babi grabó junto a Milo J. Y neta, el uno, te extraño. Así que durante el live, Milo J. habló sobre esto e incluso adelantó un fragmento de la canción. Uh, con Babi tenemos un temón. Que creo que es el remix, porque lo sacó hace poco. Durante la transmisión, Milo J. dejó saber el gusto que tiene por la música mexicana. Contó que su grupo favorito es Tercer Elemento y cantó un fragmento de Ella Baila Sola, una de las canciones más sonadas actualmente. ¿Algún cantante mexa que te guste? Son un poco viejos, pero los de Tercer Elemento, ¿qué hacen corridos verdes? Altos capos, mal. Bueno, ahora está sonando mucho el peso pluma ahí. Se siente acá en la Argentina. Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. No soy un vato que tiene varón. Pero hablando del corazón, te cumplo todo. ¿Qué temón, boludo? Después de contar todo esto, compartió el adelanto de un corrido tumbado que había grabado. ¿Para cuándo un corrido tumbado? Uh, loco. La puta madre. Ya no soy el diablo, ni delincuente, pero vivo en el infierno. Pidió a la sal, me va la cena y el receta. Y a pa' deñar y en otra vida voy a verlo. Tampoco soy santo. Tengo más pecados que años, eso es cierto.